Música 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 Si Tengo como una X en mi audio Parece que Parece que no Si te oigo Manuel ¿Está hablando el Manuel o que? ¿Que? Si no se fue no se donde Yo escucho el vato Hágalo Quien sabe pero si está hablando Agradecer a un juego ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes? Traemos la que Traemos la Creo que Creo que están arriba Si pero para ver cual te vas a tomar Me disparan, me disparan Voy a agarrar a putazos con alguien Equivocar contigo Que ya te dijo que No puede porque no se que fue a ver Dijo que te envió audio Un mensaje a ti Por eso te envió a ti Contacto El Que pasa la Xis Ahí abajo Aquí anda abajo O Lo mate De ponerlo O Se A la siguiente area Asegure el perímetro Dispositivo detectado Son las 8 Ya esta looteado por que se pongan el tiro Si lo escuchan Si ustedes me escuchan Si 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 Aquí esta nos preguntando por que Leonis a la mera ahora Si 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 Esa es la vieja confiable, brinca que lo escuche Hay unas cajas rojas ahí Abajo, en la de Nuella Sí, tómate una de esas Dale, dale A la ubicación marcada, asegura el área A la zona, asegura Vamos con este pato Eh, ¿cómo te dicen, carnal? Tile Tile, ya está Escuchan Yo sí Eh, ¿compramos armas o qué? ¿O cómo ven? Que falta mucho que se... No, no vamos a escuchar a la zona Ven, aquí está la feria Bien, encontré un helicóptero y un vendedor aquí Cobran, cobran Y alguien que... Que... Que compre las... Que ahora se nos cae arriba Las municiones, ¿no? Ah, el Manuel las completa Aquí hay táctil Olvídenlo, olviden lo que dije Es fácil de precisar aquí Es fácil de precisar aquí Soy Sílent, lo... Dile, sílent Ah, la peli, ya la compré Aquí está, eh En la tormenta, vámonos Acá hay un carro, acá hay un carro A este lado Eh, la zona, chavos, la zona Por eso, aquí está el carro A la torre Yo lo veo acá Acá adelante Dile, estoy en el área Voy de copiar No, 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 no No, no, no Obby, no está pendiente de él ¿Qué hace? Hay con alguien ahí No, 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 no Oye, aquí está No, no ¡Suscríbete! 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 si gente yo abri la puerta yo abri la puerta abajo van a ir ustedes o que? a donde? a donde? a donde vas? con munición ah ok a donde? 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 Pero va el gulag Muy bien, ven Ahí viene el loot a este gato Ahí dejen las armas, a ver No sé si las ha grabado Acá viene gente caminando Aquí viene gente caminando Y en un carro, te ven ahí, eh Esperen, aquí en medio ¿Hay gente? ¿Hay quiénes? Ahí, ahí, ahí Atentos al enemigo Mata más alguien Doy escudos Doy balas Pararse Sí, sí, sí Ahí está, ahí están Gracias, gracias, ya estoy bien Viene otro por acá, viene Porción marcada Oh Cancelado Olvírenlo ¿Se pararon aquí en la casa aquí? ¿Cuál? Ahí, ahí están Camino Allá en un carro, los está yendo atrás de él Agarraban el carro Agarraban el carro Agarraban el carro Quedan, quedan 41, ufff Van a tener que venir para acá, se van a esperar para estar a solo El perro, le abajó el escudo uno Olvídenlo Vienen para acá, eh Al tiro Uh, me están disparando Ahí vienen Vienen para acá, ahí aguas Ah, ya se fueron Vamos a... ¿Ya fueron? Los de abajo Se fueron Ahí está marcado Ahí está marcado ¡Enemigos en la zona! Se quedaron sin carro Que alguien como quiera el... Ahí cayó alguien Gente aquí Hay gente dentro del chavira Ahí cayó alguien Ahí cayó alguien ¿Dónde, dónde, dónde? Bárcalo, bárcalo Lo escucho pero no lo veo ¿Arriba? Ven, arriba Por aquí hay gente Marquen, marquen Al tiro allá arriba en la montaña Ahí había uno, está bien Mira que hay tres Son cuatro Es... Es el squad, es el squad Ahí viene uno Camino Nueva zona segura localizada Yo me voy de encargar El perro... Contacto No me dispararon Contacto Ahí están, ahí están Ah, tiro en la montaña Tiro en la montaña Ahí están Marcalo Están aquí Van por aquí Al tiro Arriba Al tiro El perro El perro El perro El perro Hace una montaña ¿Hay gente? ¡Enemigos en la zona! ¿Estás mirando? ¡Enemigos en la zona! ¡Eh! ¡Ahí viene en la zona! ¡Lo batí! ¡Harto! ¡Pero hay desde arriba! ¡Eh viene en la zona chavos! ¡Pero no! ¡Enemigos en la zona! ¿Me escuchas? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! no vamos a salir de la zona buscando balas ya tengo 111 romperon un vidrio al tiro cuidado cuidado cubre Alexis, cubre de atras y le pido el cuerpo usted puede meter al siguiente UAB enemigo alfa aquí atras no viene nada me imagino que ya han de estar arriba UAB enemigo arriba no viene nada se entrego aquí no falta placas alguien necesita blindaje ¿está bien de placas? ¿está bien? ¿está bien? ¡está bien! ¡Vámonos! ¡Bien de vacas! ¡Los avances! ¡Los avances! ¡Los avances! ¡Los avances! al tiro aquí, aquí, así, agarra así Aquí hay casas, debe haber gente ¿Al verde? Ya ¿Al verde o qué onda? ¿Al verde o qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta, ya 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 Grata, ya 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 Tien muetas Hay uno todavía ahí, hay uno todavía ahí Mena No Tien muero Manquisimo Vale No No